El libro del Éxodo En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión Y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento De modo que todo el que deseaba consultar al Señor Tenía que salir fuera del campamento Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba Se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas Y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta Mientras el Señor hablaba con Moisés Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión Se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente Lento para enojarse y rico en amor y fidelidad Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado Pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos Al instante, Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo Si de veras gozo de tu favor, te suplico Señor que vengas con nosotros Aunque seamos un pueblo de cabeza dura, perdona nuestras maldades y pecados Y recibenos como herencia tuya Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches Sin comer pan ni beber agua Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los diez mandamientos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo El Señor es compasivo y misericordioso No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y volvió a la casa Sus discípulos se le acercaron diciendo Explícanos la parábola de la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Y la buena semilla son los hijos del reino La cizaña son los hijos del maligno Y el enemigo que la siembra es el diablo La ciega el fin del mundo Y los cegadores son ángeles Así como se recoge la cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles que recogerán De su reino Los escándalos y a los Obradores de iniquidad Y los arrojarán al horno de fuego Donde habrá llanto y rechinar de dientes Y los justos Brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos escuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!